Mi camino son las nubes. Ellas cuentan que hay otros como yo. Hermanos que nadan, que caminan, que trepan, que cantan y que vuelan. No creas que somos tan diferentes. Todos vivimos en la misma casa. Se llama el planeta Tierra. Y también es tu hogar. Mira, ahí está mi isla. Mi casa. Holbox es tan antigua que nadie recuerda cuándo nació. Cuenta la laguna que ha estado aquí desde que las aguas se volvieron mares y los aires se volvieron cielo. Sabia y eterna. Nos enseña a vivir en paz con los seres humanos que han construido sus casas sin destruir las nuestras hasta ahora. Los manglares lloran porque los hombres ya no quieren aprender a nadar con las abuelas tortugas. Están seducidos por el sonido del tosco negocio que amenaza el canto del manatí, la danza del tiburón ballena y el juego de los delfines. Aquí estamos. Escúchanos. 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Déjanos ser, déjanos vivir así como estamos ahora, en paz Te lo pedimos porque más que compañeros de planeta, somos hermanos Por favor no destruyas Holbox, es nuestra casa, es tu casa también Música 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 Música